Acompáñame a darle mantenimiento a este palo de Brasil. Es una planta que estoy cultivando en el interior, la cual ya llevo un año con ella. La tengo ubicada en el área del comedor de mi sala y la tengo también ubicada en esta hermosa maceta, ya que este tipo de planta merita de macetas amplias para poder tener las raíces desahogadas. Mi palo de Brasil, al estar en el interior, absorbe muchísimo polvo sus hojas. Y hoy le voy a depolvar las hojas y también agregarle otras plantitas a la maceta para que se vea más bonita. Así que acompáñame en todo este proceso. Como puedes ver, tengo este palo de Brasil en una esquina, ya que son perfectos para adornar cualquier rincón de nuestra casa. Lo tengo ubicado en una zona donde recibe bastante iluminación. Como puedes ver, sus hojas están rizadas, motivo de que le falta riego y también le falta un poquito más de condición. Si tienes un palo de Brasil y se le están quemando sus hojas, lo primero es que con ayuda de una tijera desinfectada, vamos a empezar quitando las hojas que estén manchadas, las que estén secas, las que estén amarillas, las que tengan plagas. Es una manera de ir podando nuestra planta. Recuerda que cuando las podas, le estás dando nuevas oportunidades para echar brotes nuevos. En este caso, voy a empezar a rastrillar la tierra. Como puedes ver, a mi macetero le hace falta más tierra. Ya hace unos minutos anteriormente, había regado esta planta y luego que la regué, fue que se me ocurrió la idea de que necesitaba mantenimiento. Por eso, ves la tierra que está mojada. Lo que voy a hacer ahora es que voy a agregar un poquito de tierra nueva, ya que esto ayudará a las raíces y, por supuesto, también al crecimiento de mi planta. Con este palo de Brasil, son tres lo que tengo en casa. Dos cultivados en el interior y uno en la parte de afuera de mi jardín. Los cuidados que le doy son súper básicos. Solamente los que están adentro los riego una vez por semana. Y como puedes ver, al estar en el interior, están expuestos a tener polvos y cuantas cositas más. Entonces, por lo menos una vez al mes, deberíamos de limpiar sus hojitas delicadamente. Para darle más altura y belleza a esta planta, voy a agregar un potus neón que tengo en mi baño. El cual ha sido muy generoso y ha crecido bastante. Por si no lo sabes, esta planta es bellísima que puedes cultivar tanto en tierra como en agua. El potus neón se considera una planta súper estética para adornar cualquier rincón. Incluso el potus combinado con el palo de Brasil son dos plantas que oxigenan cualquier espacio donde la pongamos. Preferiblemente en oficinas, salas, comedores e incluso en una mesita de noche de tu habitación. Esta planta es súper agradecida y lo mejor es que es fácil de conseguir. Puedes conseguirla en cualquier vivero conocida por el nombre potus neón o epiprenum aeron. De hecho, esta planta, señores, es ideal para principiantes. Y queda hermosísima. En las cocinas a mí me encanta ver estas plantas, sobre todo en agua. Es muy fácil de cuidar, sus cuidados son muy básicos. La debes desregar cuando la parte superior del sustrato comience a secarse. Ya que se entristecen las hojas cuando necesitan riego. En la ubicación deberás tenerlo en un lugar bien iluminado. Pero que no reciban la luz directa del sol porque se queman fácilmente sus hojas. Lo que voy a hacer, miren lo fácil que se reproduce. Vamos a cortar específicamente donde están los nuditos sin lastimar las raíces. Y miren qué fácil, señores. Esto al cabo ya de 5 días le aseguro que estará completamente prendido. O enraizado o agarrado de la tierra como ustedes entiendan mejor. Se dice que este potus tiene la capacidad de limpiar el aire de sustancias tóxicas en el lugar donde se coloque. Señores, esta planta yo la tengo incluso en el baño de mi hijo. Y a mí me aporta como este color a jungla urbana. De verdad que se ve bien chula. A mí en lo personal me encanta bastante. Es una planta colgante o una planta rastrera. Preferiblemente deberías de tenerla en una maceta en un lugar alto donde ella pueda colgar. Porque es una planta colgante de por sí. Pero también puedes tenerla así como yo la voy a tener. Que cuando ella quiera colgar yo lo que voy a ir es enredándola en la misma maceta. Me explico. Formando un follaje hasta que no se vea la tierra. Ahora para limpiar el follaje de mi planta me voy a ayudar con un poquito de agua en un pote de atomizador. Y voy a agregar tal cual como ves un chorrito de jabón líquido para trastes. Que no contenga cloro. Si no tienes jabón líquido puedes usar también un trocito de jabón sote o jabón de cuava. Y lo agregas ahí al agua y deja solamente que pues se vaya degastando un poco. Con esta agüita vamos cuidadosamente ya sea con un trapito fino o con unos guantes de tela. Vamos a limpiarle las hojas con mucho cuidado de no romperla. Cuando ve las hojas de tus palos de Brasil que están así un poquito caídas es por dos razones. O les falta riego o las hojas están demasiado grandes. Por eso a mí me gusta de vez en cuando podarla. Porque a veces cuando las hojas están demasiado largas así en vez de estar paradita lo que hacen es que se acuestan y quedan así como colgando. Miren qué hermosa ha quedado. Finalmente la voy a regar por última vez para que el potus quede bien agarrado de la tierra. Y miren qué hermosa se ve. Como puedes ver la tengo aquí en esta esquina. Y como te dije anteriormente cuando la tienes dentro de casa le aporta esa esencia de frescura a cualquier lugar donde la ponga. De verdad que te recomiendo implementar plantas de interior en tu casa y sentirás cómo el ambiente cambia. De un ambiente pesado y cargado a un ambiente fresco y lleno de paz. De verdad yo soy una de las personas que tener plantas en el interior me llena de muchísima paz mental. Y miren qué hermosa se ve. Como puedes ver la tengo aquí en esta esquina adornando esta parte del comedor de mi casa. Miren qué hermosa. De verdad que como te dije ahorita me da una impresión a jungla en casa que me encanta. Llegar y encontrar tanto verde dentro de mi casa me fascina. Así que te invito también a ti a que lo pruebes. Señores espero les haya gustado muchísimo el video de hoy. Hoy fue así como un poquito relajadito, pero espero que la información haya sido valiosa para ti. Recuerda que si te gustó este video no te vayas sin regalarme un me gusta. Y si llegaste hasta el final comentarme la palabra me encantó este video para saber que lo viste hasta el final. Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima. Adiós jardineros.